no he podido que si fuera una excursión mirad lo que queda de pastel esto esto del pastel del bloque anterior ahora me voy a tomar café con mi dieta y luego voy a llevar a estación que se me va a ver espero que no pasen otros cinco años para volver el café de despedida que tenía queríamos a jugar pelotas o la que tenía de arari Voy corriendo a recoger a Sofía y luego nos vemos. Y luego nos vemos. Yo he visto, nada igual. Estaba chillando. Mamá, quiero jugar. Digo, ahora voy. Y mirad, estaba haciendo Ladybug. Estaba haciendo Ladybug. Y mirad esto. Parece que la hubiesen. Pero esto no es normal. Hija. De mi vida. Esto no es normal, mi amor. Cariño. ¿Cómo puede ser, mi amor? Mirad lo que ha hecho, pobreta meba. Estaba jugando ya. De costumbre. Otra vez en la cocina. Voy a cocinar un poco. Voy a cerrar el paisa. Y voy a lavar un par de trastes que tengo. Y nada. Es que estoy flipando todavía. ¿Cómo se ha caído? O sea, está jugando, jugando. Se acuesta. Y eso es muy a menudo que se acuesta. Así, o sea, jugando. Y se queda tirada. De sueño. Esto es tremendo. Mi hija es tremenda. Pero me da tanta gracia verla. Es increíble. Mi bebé. Me hace mucha gracia. Pues nada. Voy a hacer una suena súper ley. Tengo muchos sueños. Estoy muy cansada. Vamos a hacer arepas. Unos cuatro, cinco, seis. Sí, seis arepitas así. Para que... Que he hecho de veros con... Con ensalada y arepas. Con queso y esta. A ver cómo acabo el día. Pero creo que ahora lo que voy a hacer es duchar. Dormir cuanto antes. Luego levantarme muy, muy temprano. Porque el día 22. Hoy estamos el 16. Hoy estamos en 16 de octubre. El 22 es mi último día. Tengo exámenes. Tengo exámenes. Chicos, exámenes. Todavía no he hecho nada. Espero terminar. Y hay mucho jaleo. Y yo tengo mucho, mucho, mucho sueño. Con nuestros amigos. Que viven aquí muy cerca. Pero claro, ellos están trabajando y tal. Y como siempre, no tenemos tiempo de ver uno al otro. Entonces... A ver... Si hago unas tapitas. Y... Hacémonos unas tapitas aquí en casa. Os grabaré. Os llevaré conmigo. Os prometo. Bueno, ahora voy a hacer arepas. Creo que sí voy a hacer... O no, no lo sé. Mira, no lo sé. Ahora me ha dado pereza. Voy a hacer arroz con leche a los niños. Sí, para cenar y a la cama. Porque necesito más energía. Dormir más. Y relajar más. Y creo... Mmm... En esa nota... Ah! Antes de despedirme, os enseño esta camiseta. Esta es la que me compré ayer. Mmm... Sí, me compré ayer. Eh... Si os gustaría ver lo que yo me compro. Me dejéis en los comentarios. Y todo lo que compremos para niños o para nosotros la ropa. Voy a grabar. Os diré los precios. Os diré dónde compro para que salga más económica la ropa. Porque... Los papis y mamis, cuando nacen los niños, no nos podemos permitir... Bueno, no sé los otros, pero digo yo. Dime. Dime. La manita de Sofía. De P3. No nos podemos... Nosotros no podemos permitirnos, o sea, comprar la ropa que me compraba antes. Y más, que mi cuerpo es mucho más grande ahora de lo que estaba yo de... Ni quiero hablar del tema. Pero bueno, de eso hablaré en otro vídeo. Y ahora os digo. Buenas noches. Que pasen bien. Dios os bendiga. Y los que no estáis suscritos y estáis viendo este vídeo, suscribiros. Poco a poco será mucho más interesante. Y nada, dadme like y comentad mis vídeos. ¡Mua! 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 ¡Mua!